NENA me llasa pero conmigo anda contenta Con ese ting de cuero tu nalga sabe entre manda Después de hacerlo rico sus problema me cuenta Y después de la venta los billetes me los cuenta NENA me llasa pero conmigo está de forma Con ese ting de cuero tu nalga sabe bacana Me cuida como a mi hija y me quiere como hermana Papá me hace el amor como si hubiera estado en cana Ella me ensaña, me juro y yo me ensaña Me compro cerveza, pero yo me caigo Me hice la cruz y ella no se enrabia Me gusta tus labios, te gusta mi labia Antes de un besito, yo soy quien va Ese es el ojo y no te sirve para na' Yo te mojo como el río Paraná Leyenda tú misma y ahora toca a tu papá Y si no le gusta va a tener que aceptar La nena me hace, pero conmigo anda contenta Con esos tiendas, pero tu nalga se va en tremenda Después de hacerlo rico, sus problemas me comenta Y después de la venta, los billetes me los cuenta La nena me hace, pero conmigo está de fana Con esos tiendas, pero tu nalga se va en bacana Me cuida como a mi hija y me quiere como hermana Papá me hace el amor como si hubiera estado en cana Mi nena me hace, pero conmigo anda feliz Son pintalas y una granada, le gusta el carmesí Me abrigo por el culo y me dice que sí Le traigo una amiguita y ella pone beat Sexual Nada conmigo, nada conmigo tan mal Aunque me tiran, me parten de la mental Con tu caricia, si esto es delicia Yo acá La nena me hace, pero conmigo anda contenta Con esos tiendas, pero tu nalga se va en tremenda Después de hacerlo rico, sus problemas me comenta Y después de la venta, los billetes me los cuenta La nena me hace, pero conmigo está de fana Con esos tiendas, pero tu nalga se va en bacana Me cuida como a mi hija y me quiere como hermana Después me hace el amor como si hubiera estado en cana Santill A.S.A.S.A.S.N. S.A.S.N.